Para opinar. Luis Obrador tiene el mandato, el capital político y la oportunidad histórica para forjar un gobierno de izquierda moderno, fuerte y eficiente, que dé argumentos para que su partido mantenga el privilegio de la preferencia electoral por muchos años. En vez de eso, repetirá el error de otros movimientos populistas en nuestra región, regresando a un pasado que ya no tiene sentido y buscando arraigarse por medio de una masiva operación política y clientelar que empobrecerá al país. Fernando Mejía Barquera opina en Milenio. El gobierno de AMLO gastará anualmente entre 4 y 5 mil millones de pesos en publicidad oficial. No es poca cosa. Además, no es la cifra aprobada cada año por el Congreso. Será interesante ver cómo se distribuye en esos 25 o 30 mil millones en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, que la Secretaría de Hacienda enviará dentro de unas semanas al Congreso. Ramón Alberto Garza en punto sobre las IES, cuando López Obrador envió a SEADE a Washington y asomó con éxito su experiencia. En las negociaciones del TLCAN, la pregunta fue obligada. ¿Y por qué no se le da a SEADE? La Secretaría de Economía será en extremo delicada, porque aunque ya se haya anunciado un entendimiento, todavía existe mucho bordado fino que hay que surgir, y eso exigirá de mucho conocimiento y paciencia. Quizás todavía sea tiempo para que el presidente electo haga los ajustes necesarios. Ricardo Rafael en Política Zoom. Mintieron Trump y el gobierno mexicano. La principal razón de que Trump no pueda eliminar el TLCAN radica en que el Senado de Estados Unidos es más poderoso que el presidente en materia comercial, y no hay un solo senador ni un solo gobernador que quiera sacar a Estados Unidos del tratado. Trump solo tiene autorización para negociar un tratado trilateral con México y Canadá. ¡Suscríbete al canal!